Nos encontramos aquí en la Biblioteca Nacional de Cuba que por estos días se convierte en su sede de la Feria Internacional del Libro de La Habana. Tenemos un encuentro científico bibliotecológico con un tema general que tiene que ver con las bibliotecas, la alfabetización, bibliotecas informadas e inclusivas. Cada día tendrá conferencias magistrales de profesores de la Facultad de Comunicación, tendrá paneles, tendrá charlas y esta sala infantil y juvenil se convertirá en una sede para niños y jóvenes durante la feria. Todos los días la sala va a tener una serie de actividades relacionadas con el libro y la lectura, se van a premiar concursos, por lo que los invitamos a todos a visitarnos durante la etapa de la Feria del Libro. ¡Gracias!